Partido Popular y Vox han aprobado a la Comisión de Hicienda del Ayuntamiento de Valencia la rebaixa fiscal de 70 millones de euros anunciada por la alcaldesa María José Catalá. En total les rebaixarán 39 impostos, entre ellos el impuesto de bens inmobles, les plusvalues, el impuesto de vehículos de tracción mecánica o la taxa de claveguera. Hemos podido materializar con el apoyo del Partido Popular y de Vox la bajada de impuestos que afectará a todos los valencianos a partir del año que viene. Esto supone que 400.000 valencianos aproximadamente tendrán una bajada de impuestos que ronda los 70 euros en el IBI y que unos 33.000 comercios también tendrán una bajada de impuestos que ronda los 95 euros en la parte comercial. Es cierto que depende del valor catastral, vamos a aplicar una serie de deducciones también interesantes especialmente para las familias numerosas que tendrán una bonificación del 60% las de categoría general y del 90% las de categoría especial y además de esta bajada en el impuesto más general que es el impuesto de la contribución también se bajarán el resto de los impuestos, es decir, la tasa de alcantarillado y el impuesto de vehículos de tracción mecánica y algo muy importante que es la bonificación de la plusvalía municipal. D'aquesta forma PP y Vox deixen de banda les seues discrepàncies después que la formació d'ultradreta haguera demanat formar part del govern municipal. Compromís i PSPB han rebutjat la rebaixa fiscal perquè consideren que suposarà retallar servicis públics i perquè beneficia a les clases altes.